El Hotel Sevilla Plaza se encuentra en el centro de Bucaramanga, a 100 metros del ayuntamiento. Ofrece gimnasio, sauna, un restaurante y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de plasma. Hay aparcamiento gratuito y se sirven desayunos. Las habitaciones del Sevilla Plaza disponen de muebles de madera, minival y teléfono. Algunas tienen aire acondicionado. Por las mañanas se sirve un desayuno. El restaurante del hotel prepara platos regionales. Los huéspedes pueden disfrutar del gimnasio y la sauna. También hay una sala de juegos con ping-pong y billar. El Hotel Sevilla Plaza se encuentra a 20 metros del periódico Vanguardia Liberal y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Palo Negro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.